Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro vlog más del canal, vamos a ponerlo donde haya un poquito más de luz Yo estoy terminando de grabar un video para mi canal de belleza, un maquillaje entre pastel y coral Eso fue lo que me salió hoy, nada mis amores, para mí ya el día de hoy es viernes Yo no sé exactamente si suba partes de este vlog mañana sábado o lo junto todo para el lunes Va a depender de mis otras cositas que tenga yo pendiente por hacer y esas cosas Yo estoy solita por el momento ahora con Maya, entonces empecé grabando con ella Porque no podía esperar en la tarde hasta que llegara Manny, porque imagínense ustedes, en lo que yo lo grabo y lo edito y eso, no puedo Y esto fue un inconveniente, porque ella lo que quería, ella me dijo a mí, yo le dije a ella, ponte a ver los muñequitos, se puso a ver los muñequitos Cuando yo bajé, al cuarto de abajo, como a los 10 minutos, ella bajó Y voy a comenzar entonces con esta base de maquillaje que es de Wet n Wild Este es el tono Caramel, esta es la línea Photofocus, ya se las he mencionado en otros videos Y también les hice un video review de este producto N 물ito, la le dice ¿Verdiste? Si la mamá te habla, no puedes nada hablar Bienokes Bali, ¿dónde vas a ir a dar un año? Vamos a despedirme Por favor, batic con la prebase mal aloichi schlafe no? tu quieres ir a la comida? no pero tu puedes ir a la comida tu tienes que ir a la comida puedes ir a la comida? mamá está ¿quieres tu cocina? Monty ¿quieres tu cocina? ¿quieres tu cocina? ¿ok? mamá está ¿cóquen? ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. A ella le da vergüenza. Ya, ok. Ya ustedes saben, entonces se me hizo un poco complicado, pero es más de lo que iba a durar. Déjame yo ponerme a atenderla, que ella quiere unas fresitas. Y ella se la pasa ahora comiéndose. Esto estaba lleno. Ustedes están oyendo lo que ella me está diciendo. Que yo siempre estoy trabajando, trabajando y trabajando. Oye, ¿qué vamos a hacer? Sí. Ella está comiendo ya dos platos de esto. Esto es increíble. Ella con lo que le coge. Bueno, yo lavárselo y pelárselo. Ay, acaba de llegar mi paquete. Este es mi micrófono. Un micrófono profesional para la cámara porque tengo problemas con el sonido. A ver si con este ya termino, por fin. Yuppie. Aquí está. Es un micrófono así. Y se ponen en las cámaras. Y me mandaron también un set. Para limpiar las lentes de las cámaras y eso. Podemos abrirlo. Yo lo voy a abrir. Lo voy a probar enseguida en mi cámara para ver qué tal. Ok. Me gusta esta caja porque mira, lo puedo guardar si yo quisiera. Pero yo lo voy a dejar instalado y todo allá abajo. En mi cuarto de grabación. Aquí están. Ustedes saben, siempre le ponen interacciones a uno y esas cuestiones. Ok. Este es el cable. Con. Este es para reducir el ruido de esas cuestiones. Hay uno corto y uno muy, muy largo. En caso de que yo lo quiera instalar en otra parte. Y ustedes saben. La. El filtro. Y entonces tenemos dos. Pedestal. ¿No? Para. Ponerlo. Uno es. Más larguito. Con una. Esto es para ponerlo en un tubo. O algo así. Yo tengo uno. Que yo creo que eso es lo que yo voy a hacer. Ponerlo en un tubo. En blanco. Y este se pone en la cámara. Entonces. Si yo lo quiero poner arriba de la cámara. Perfecto. Y este es el micrófono. Yo imagino que con esto se va a acabar mi problema de sonido. Definitivamente. Porque si no. Hello. Soso. Yo lo voy a ir a probar. Hay un día precioso. Mis amores. Están jugando. Con su cifra puesto. ¿Qué pasa un menino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Ok. Ay. Se metió en tu cosita. Y miren mis árboles. Mis amores. Están. Floreciendo. Pero rápido. Hace unos 3, 4 días. Esto no tenía casi nada. Ustedes vieron el video anterior. Tenía poquita cosa. Y miren lo rápido que esto va. Y ni decir el otro. El otro que va rápido. ¿Qué es eso? ¿Cómo va eso? Y el que da a mi habitación. A la ventana de mi habitación. Que tengo uno así mismo. Cerquita. También está así. O sea. Súper, súper rápido. Ok. Ok, mis amores. Tengo que ir a llevar a Maya al kinder. Como de costumbre. Ay, pero mi árbol está cada día más florecido. ¿Qué tú quieres, Maya? Miren qué belleza. Vean los pájaros. Ellos me despiertan. Aquí no es como en República Dominicana que te despiertan la gallina. Aquí te despiertan los pajaritos. Hola, hola, mis amores. Bienvenidos a un vlog más del canal. Ya para mí hoy es martes. Para cuando ustedes estén mirando el vlog. Va a ser mañana miércoles. Porque yo lo voy a estar grabando durante todo el día. Y les voy a estar incluyendo. Posiblemente lo puse quizás antes. No sé bien en la edición cómo lo haga. Un par de cositas. Un par de cortes. En el fin de semana. Que intenté grabar. Empezaba. Y por una razón. Motivos. Cosas personales. Que les voy a ir comentando. O que les voy a comentar. Bien. El día de mañana jueves. En Conóceme Mejor. Porque me parece que vale la pena. O que es mucho mejor que yo. Pues me siente solamente hablarle de eso. Una situación familiar. Que ha acontecido. Entonces. Nada. No quiero mezclarlo con el vlog. Pero tampoco estaba así como que de un ánimo. Como que. Bueno. En fin. No importa. Mañana jueves. Ustedes van a saber qué es. En fin. Hoy mis amores. Yo tengo varias cositas pendientes. Y además de todo mis amores. El tiempo. El clima está maravilloso. Aquí en Alemania mis amores. Hace un clima. Divino. Divino. ¿Cómo se llama? Primaveral. Veraniego. Prácticamente. O sea. Está mucho más caliente de lo normal. Supuestamente. Según meteorología. Es porque. Está entrando un aire caliente del Atlántico. Hacia aquí a Europa. Y entonces ha calentado. Las temperaturas. Más de lo que normalmente. Pues. Deberían de estar. Cosa que es buena. Porque caramba. Nos dieron también un invierno bastante nevado. Así que. Eso. Nada. El día de ayer. Mis amores. Lunes. Mi marido todavía estaba en casa. Estaba todavía libre. Por la cuestión esta que les he hablado. Les estuve comentando. Estaba todavía aquí en casa. Ya hoy se fue a trabajar. De nuevo. Entonces nada. Ayer aprovechamos. Y. Aprovechamos el tiempo. Y. Ordenamos un poquito. Un par de cosas que queríamos hacer. Y eso. Entonces cambió un poquito. Aquí. El área. Pero más que nada. También afuera. Y ordena al final un poquito mejor la sala. No es que está del todo así como se debería. Y como yo la quiero tener. Al final. Pero. Está muchísimo mejor. Porque. Ya ustedes saben. Cositas. Cositas. Uno va. Haciendo. De aquí. De aquí. Lo muestro en la sala. Aunque hace un solazo. Entonces no pueden imaginar. No les hagan mucho caso de los regueros. Porque los muchachos se fueron para la escuela. Ya ustedes saben. Me dejan mi reguerín. Y yo todavía no he organizado. Me puse a empezar a grabar de una vez. Dicho y hecho. Mirenlo ahí. Los cojines. Todo allá. Ya ustedes saben. En fin. Que. Miren las. Hermosas. Manitas. Yo no sé si en el celular se puede ver. Pero ese cristal está lleno de manitas. Sí señor. Eso fue Alex. Eso fue Alex. Que le gusta estar jugando con los cristales. Ya ustedes saben. Me voy a poner entonces a limpiar los paneles. Pero lo voy a hacer rapidito. Porque yo. Ya son las 10 de la mañana. Y a las 12 tengo que buscar a Maya. Entonces. Porque tiene una cita con. Hoy le toca terapia. Por lo de los piecitos. Entonces. La terapia es a la 1 de la tarde. La busco a las 12. Y eso. Entonces tengo que hacerlo rapidito. Y se supone que yo quería supuestamente grabar video también para el canal. Antes de. Dice mi marido. Que tú te propones demasiadas cosas. So. Así se va mirando más o menos la sala. No se ve muy bien por el sol. ¿No? Pero. Bueno. Vamos. Cuando se vaya el sol un poco entonces yo le muestro más. Entonces nada. Esa era la área que los niños tenían para jugar. La quité. Aquí todavía hay unas muñecas de Maya. Que todavía tengo que organizarlas. Pero bueno. Esta cuadra estaba en el comedor. Lo cambié para acá. Y puse mi lámpara de este lado. Que estaba del otro lado. Entonces. Para que Maya juegue. No todo. Le puse varias cosas en su cuarto. Pero también los reordené. Le dejé la casa de muñecas grande. Aquí. Y una que otras muñequitas. Y esas cosas. Y la casa de muñeca pequeña. Y el cochecito. Que ella lo saca para el balcón. Y para todas partes. Y lo pone aquí. Lo pone allá donde quiera. Está siempre ese cochecito. Y nada mis amores. Ahí va la cosa. Más o menos. Ahí vamos ordenando las cositas. Nada. Déjame yo entonces poner más de lo que tengo que hacer. Dame una desayunadita. Rapidita. A breve. Voy a comer algo así. Rapidito. Entonces voy a limpiar el cristal. Porque no me gusta verlo así. Yo soy enferma con esos cristales. Entonces imagínate tú. Me gusta mucho para el paisaje. Lo primero que voy a ver la mano de Alex. O sea hay como cuatro o cinco manos ahí. Ya. Ustedes saben. Para entonces. Irme para mi cuarto. De maquillaje. Darme así una maquilladita. Y arreglarme. Lo grabo. Y además también. A la vez. Entonces. Me arreglo para salir a. Para llevar a Maya. La voy a llevar por supuesto también a. A la terapia. Yo creo que nunca lo. Le hace. No. Yo creo que nunca les he mostrado. Ya esta es la cuarta terapia. Que le toca. Son en total. Nueve terapias. Que le pusieron. Cada semana es una. Entonces. Hoy vamos. A llevarles. Para allá. Pero el sol está. Estoy aquí dentro. Y ahí se está el calorcito. De esa. La bonita. Mis amores. Se me está haciendo tarde. Como siempre. Y me voy entonces con la nena. No es lejos. Es unos 15 minutos caminando. Entonces. Como a tres o cuatro calles. Más o menos. Pero. Yo no cambio. No me voy a pedir. Lo que digamos. Si es que ya ustedes saben. Chulorecita. Te vamos a ver cuando lleguemos. Mis amores. Ok. Llegamos. ¿Por qué? 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 Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis amores. Están yendo. De la consulta. Pasé entonces por. De él. Y. La consulta está al lado de McDonald's. Normalmente. ¿Se ve? Entonces hay que llevar a Maya McDonald's. Siempre que le toca a consulta. Es su premio. Pasó un problemita en la consulta. Así es que yo le voy a contar un poquito en casa. Pero. Estoy bien molesta. O sea. Estoy intentando disimular un poco. Porque. La niña tampoco tiene la culpa. ¿Por qué? Les cuento en casa. Entonces van a entender por qué. Mi molestia. Ah. ¿Y la cama ya? Ya. Mis amores. Llegando a la casita. Ya ustedes saben. Aquí es un solazo. Esto ya ustedes saben. Esto yo me regalo de paquetes. Pero muchos paquetes que me han llegado. ¿Por qué? Uy. Está pesado eso. En fin. Estas son. Cositas para arriba. Yo. Ya le vi el nombre. Aquí está el niño Manny. Preparándose una tostada con atún. El niño. Y ya mi esposo está en camino. Él va. Él salió un poco temprano hoy. Y. Bueno. Temprano. Son las cinco ya aquí. Maya está. Ya ustedes saben. Dame un poquito más de tesoro. Maya está molesta. Porque resulta que ella vino rapidísimo del McDonald's. Porque ella tiene una amiguita. La del frente. Que ayer que se pusieron a jugar y eso. Y quedaron en que hoy. Maya iba a ir a donde ella a jugar. La niña estaba aquí ayer. Entonces. Maya dijo. No. Que mi amiga me está esperando. Y yo. Bueno. Vámonos mamá. Y yo. Pues vámonos. Y ahora cuando ella fue. Resulta que la amiga se acasó de esperar. La dijo la mamá. Y se fue con otra amiguita. Y Maya estaba al pecado. Bravo, bravo, bravo. Mi mamá hizo esto. Ya. Así que. Déjame yo ponerme a cocinar el poquito. Alex llegó y está. Muerto. Porque los martes Alex tiene clase de quitación. Y llega siempre los martes muerto, muerto, muerto. Yo no sé qué es lo que ese caballo le hace a Alex. Yo creo que aquí se le monta a Alex. Ahora vamos a ver. Yo me lo cozo cocinando. ¿Cómo tú te crees? Mi marido se está duchando. Porque vamos a comer en la terraza. Porque este clima que está haciendo aquí. Hay que aprovecharlo cada minuto. Porque cuando viene a ver. En verano llueve. So, so. Ok, Google. Baja pausa, ¿viste? Sí, porque con esa música tan alta. Soso. Voy a abrir los paquetes. Yo sé qué es esto. Esto es ropa. Y estos son productos. De rostro. Por el nombre de la compañía. Señora, yo tengo los swatches todavía aquí. De que yo andaba para. Cuando estaba en Den con Maya. Yo no grabé nada en Den cuando estuve allá. Porque Maya se puso ya ustedes saben. Cogía todos los pintalabios. Ella cogía todos los pintalabios. Dije, mami, me lo puedo probar. Porque ya vio que yo me estaba probando cosas en la mano. Mami, me lo puedo probar. También me lo puedo untar. Y ya ustedes ustedes no saben. Y vaya, ustedes no saben. Y tú entonces yo quedarme rápido. Buscar lo que yo iba a buscar. Y eso. So, amiga, abría. So, so. Estos son ropas de Chee Inside. O Chee In, como se llama ahora. Que van a verla en mi canal de belleza. Ay, esto es una falda larga, preciosa. Y dicen, bueno, en fin. La van a ver en mi canal. Mis amores, a cenar. Qué ricura. Bueno, mis amores. Yo voy entonces aquí a quedarme un ratico comiendo con mi familia. Carlos acaba de llegar también y va a unirse al grupo. Pero el vlog yo lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy, mis amores. Así es que ya ustedes saben. Pásenla muy bien. Disfruten el buen tiempo si es que lo tienen ustedes también. Y ustedes saben entonces, mis amores. Hasta la próxima. Bye.